Vamos a comenzar haciendo el moño de corazón. Vamos a comenzar haciendo el moño de corazón. Y aquí lo primero que vamos a hacer es juntar los dos nudos. The first thing we're going to do is unite both knots. Here the male is the one that's going to make the heart. Aquí el hombre es el que va a hacer el corazón. From there we're going to bring both of our toes together to make the ears. Ahí vamos a juntar los zapatos para poder hacer las orejas. La mujer va a detener mientras que el hombre patea su oreja sobre su zapato. Here the male is going to kick his ear over while the woman holds the two ears in place. From here what we want to do is make that little opening, that little circle, so the woman can kick her ear into that little circle. Ahí queremos hacer esa abertura para que la mujer pueda patear su oreja dentro del círculo y que el hombre pueda subir la tela sobre su zapato y ya se pueda amarrar este moño. Here the male lifted the fabric over the female shoe and then there we go. We tied it together to make this moño de corazón. We love this one because this one can be unraveled during the show. A mí me encanta hacer este porque ese se puede desamarrar. Here it is one more time from the very beginning. There are several tricks. Here where the male makes the hearts, make sure he doesn't drag it all the way to where the knots are. If we do that, then this bow will fall apart. Que el hombre no haga el corazón hasta donde estén los nudos porque después se va a desamarrar. Make sure you make that opening wide enough. And girls, here you'll see I missed, but that's okay. My partner helped me get it back into the little opening. Okay, ahí se me pasó un poquito, pero mi pareja me ayudó a arreglar este moño. Aquí tienen que medir el moño antes de jalar para que no se desamarre. There it is, friends. Nice to meet you. Ahora les voy a enseñar hasta el moño Z. So now I'm going to teach you how to make the Bamba Bow Z style. And here the first thing we're going to do, of course, is make the Z. Y aquí lo primero que vamos a hacer es formar esa Z. Once we form that Z, we're going to put our toes together one more time to make the two ears. Ahora lo que vamos a hacer es juntar los pies para formar las dos orejas. Aquí el hombre va a patear su oreja primero. Here the male is going to kick his side of the bow over first, his ear. Now the female is going to kick her ear next, across to the other side. And there's a trick to it. You twist, you point, and you kick. And here the male has to help even out this bow. Aquí el hombre va a patear su nudo hacia el otro lado. The male is going to kick the knot over to the other side. The female is going to put both knots together. And the male is going to pull nice and tight to make sure that the bow is nice and even. Ahí los dos van a jalar al mismo tiempo para asegurarse que el moño esté bien parejito y se puede arreglar. Ahora lo que van a hacer es irse al otro lado. La mujer va a pisar a la mitad. Here the woman is going to step halfway on that strand. The male is going to kick over her shoe. And we're going to make that opening that you can see there now. Ahí lo que quieren hacer es ese circulito, esa abertura una vez más. El hombre va a patear el nudo mientras que la mujer detiene todo el lugar. La mujer va a subir la tela sobre el zapato del hombre. Y ahí los dos van a jalar al mismo tiempo. Y ahí está. Facilito. Este moño no se puede desamarrar. Es un nudo. Realmente es un nudo. Por eso si quieren desamarrar el moño en el escenario no se va a poder porque este pues es un nudo. Here it is one more time. I'm forming this D. We're going to put our toes together. Male is going to kick over. And the female. Aquí pueden ver el moño. El hombre patear primero. Después la mujer. Aquí el hombre va a patear su nudo hacia el otro lado. La mujer va a juntar los nudos y van a jalar. Here, make sure you put the knots together, ladies, and that you both pull at the exact same time. Here we're going to step halfway, girls. Aquí van a picar la mitad. El hombre va a patear su nudo sobre el otro. Van a formar la abertura. Here the male is going to kick over. We're going to form that little opening so that way the male can kick the knot into the circle. And the bow can be made. Y ahí la mujer se tiene que asegurar que no se mueva nada. El hombre va a levantar. Hombres, no jalen hasta que sepan que la mujer tiene el nudo. So, males, make sure that we do not pull until we know the female has her knot secured with her shoe. And there it is. I really like this one because this one always comes out really beautiful. Nice and even. We have a chance to make it look really pretty. There you go, friends. El moño set. And if you want to learn how to make the double moño, make sure you visit my online School of Folclórico at www.SchoolOfFolclórico.com Aprendan a hacer el moño doble en mi escuela en línea. Nos vemos y hasta la próxima. Bye, bye.